Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos notijalapa.net Esperan que les aprueben los 9 proyectos para ejecutarlos el próximo año con fondos de consejos de desarrollo Así lo dijo Juan Pérez, alcalde municipal de San Luis Gilotepeque Gracias a Dios que el día de hoy tenemos una reunión extraordinaria Donde gracias al gobierno central por darnos la oportunidad para poder ampliar un poco más el presupuesto Para los proyectos de consejo de desarrollo que tanto necesitamos en nuestro municipio Y es de gran beneficio para el pueblo como también comunidades ¿Cuántos proyectos se han presentado por parte de este municipio? Actualmente tenemos 9 proyectos y otros más con diferentes instituciones Gracias a Dios estamos ahí trabajando en temas de impacto ¿Siempre han enfocado los pueblos a los leyes contraventales? Exactamente, siempre, nosotros estamos muy cuidadosos Sabemos que la ansiedad que hay en un pueblo Por lo tanto pues estamos cumpliendo con la tripología del señor presidente Con el buen deseo de que los fondos se hayan ejecutado pues en temas de salud Agua potable, en educación y sobre todo en sanamiento ¿Y este aumento en el presupuesto le beneficia a ustedes? Sí, claro que sí, porque podemos hacer otro proyecto más para otro pueblo, otra comunidad Y creo que todos los alcaldes estamos contentos, estamos agradecidos Porque de tal manera es así como vamos buscando pues de verdad el desarrollo Porque tenemos que cumplirle a un pueblo con muchas necesidades Para los T21, los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net